La Descendencia del Mayo Si supieras se la recomiendo a la raza Si supieras como te extraño vida Ni siquiera te imaginas lo que me inspiras Si supieras como te estoy queriendo Yo nunca te olvido, te traigo dentro Quisiera volar con el pensamiento De ver junto a ti y abrazar tu cuerpo Extraño tu piel, extraño tus besos Yo te necesito, eres mi complemento La raza a la que no sepa, para que se ubique Aquí vamos a enseñar quien es Nacho Hernández Para que no más sepan Que tal mis amigos Les saludo a su amigo Nacho Hernández de Los Amables del Norte Yo tuve el gusto, tuve el placer Y fue un honor para mi haber tocado el acordeón Con mi compa Chalino Sánchez En 7 cassettes Porque en aquel entonces no había discos todavía 7 cassettes de 15 canciones cada una Me acuerdo que el primer disco fue de Pelavacas El Gallo de Sinaloa fue el segundo Corrido de Villistas el tercero Las Nieves de Enero el cuarto Alma Enamorada el quinto Hermotísimo Brucero el seis Y el Dino de la Tarde en La Vegante El último que grabamos Pero pues para todas las razas que no sabía Aquí estábamos, su amigo Nacho Hernández de Los Amables del Norte Acordeonista oficial de mi compa Chalino Sánchez Y esta canción la toqué con él, a ver si se acuerdan Gracias Gracias